Luis Curiqueo, el DT. Curiqueo, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Nos puede contar un poquito cómo anduvo Mandillú del Bolsón en la Bariloche Cup? Bueno, ante todo, buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por la entrevista que dio en la serie y por permitir también que podamos hacer ver el fútbol infantil, en la cual hoy me toca estar como técnico del club Mandillú, que hace dos meses que lo agarré a esos nenes, para entrenarlo, para prepararlo y poderle dar la oportunidad de participar en un Bariloche Cup. En la cual en el Bariloche Cup participamos con equipos ya realmente formados, escuelas formadas. O sea, UEMED, Estudiantes de Bariloche, Puerto Moreno. ¿No hacían 80 equipos que vinieron de toda la Patagonia, inclusive de Chile? Sí, sí, de Chile, pero... O sea, 80 equipos sí, pero en la categoría nuestra habían 12 equipos. En 2005 habían 12 equipos. Yo llevé... Ya habré llevado la mitad de equipo de 2005, parte de 2006, y 2, 3, 2007, que son chiquitos. Y el arquero que tenía era 2006, un pibe que recién está creciendo, pero un arquerazo. La verdad que es un vecino que tengo ahí en Barrusina, que el papá... Elian González. La verdad que fue un arquerazo. Él nos hace un montón de cosas. Y bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad que nos ha de poder hacer ver al pueblo que realmente hay... Acá, en Bolsón, hay chicos que realmente juegan al fútbol. ¿Cómo es? ¿Cómo nace Deportivo Mandillú? Mirá, yo cuando agarré la escuela lo tenían los muchachos Daniel Cháfer, Marco Cháfer, y yo como arbitraba la Liga Libre de Almirón, un día fui a arbitrar la cancha y yo ya había dejado de participar con la escuela en la cual estuve ante Club Torino. Y bueno, charlando, charlando ahí con ellos, me hicieron una pregunta a ver si yo estaba haciendo algo. Yo dije que no estaba haciendo nada y bueno, ellos me dijeron si podía agarrar la categoría de ellos para poder dirigirla. Bueno, el Club Mandillú es un club chico, humilde, con los nenes y familias de la costanera aquí muy cerca. Bueno, contanos cómo es el club. El club es, la verdad que el club es re humilde. Marco, tendría que verlo, tendría que ir a la cancha para ver a los nenes, cómo llegan sin botines. La verdad que es, a mí, llevarlo a Bariloche y verle sus caritas con esas lágrimas, la verdad que para mí eso es lo que más me llena, ver a los pibes que se abracen entre sí cuando se juntaron con los chicos de Torino, abrazados, eso es lo más importante. Quizás conocen Bariloche por primera vez muchos nenes, ¿no? Sí, muchos nenes sí por primera vez. Son chicos en el club que participan, son chicos parte de allá del Paralelo, de Villa Turismo, del Barrio Los Hornos, del Obrero y de Usina. Luis, esto abre la participación en este Bariloche Cup, la posibilidad de participar de otros campeonatos. Sí, sí, justamente estábamos hablando de Belgrano Esquiel a mediados de septiembre, en la cual ya estamos invitados. Y bueno, nosotros en el campeonato de Bariloche quedamos muy bien parados, haber salido subcampeón en Copa de Plata y habernos ganado la Copa Fair Play, que nos da el paso de ir a una participación grande en Córdoba. ¿Cómo hacen con los gastos? Porque Bolsón siempre está lejos. Y lo hacemos a pulmón, la verdad que lo hacemos a pulmón, uno trabajando con los chicos, los papás al lado que acompañan y últimamente habíamos hecho una venta de pollos, que fue lo único que realmente pudimos hacer para poder ir a viajar a Bariloche, en la cual no fue muy bien. Y después, bueno, los papás sacando de su bolsillo, padres que han colaborado, algunos comercios que no han ayudado a la municipalidad, que no han dado algo para poder llevar, para compartir con los nenes. Y después, bueno, toda fuerza a pulmón. ¿Dónde entrenan? En la cancha de Micó, donde está la dulcería de Micó. Ah, sí, sí. La casa del dueño, hacia abajo, frente al campo y al refugio. También hay una colaboración allí, me imagino. Sí, por supuesto, la verdad que la oportunidad que nos da el dueño de la cancha es importante. Si no tiene un play donde entrenar, no se podría hacer nada. Exacto. Gracias a las personas de Torino, cuando nos saludaron y poder haber compartido con ellos también allá, donde estuvimos juntos, pudimos charlar y ver a los chicos. Así que gracias a todos. Gracias. Hasta aquí la...